Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui a gozumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Y naste en vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo